Ya tienes tu cuenta de Facebook, ya tienes tu cuenta de Instagram, ya tienes tu cuenta de TikTok, ya tienes tu cuenta de Twitter, pero ¿qué puedes decir de tu cuenta de LinkedIn? Puede que muchos de ustedes no tengan una cuenta todavía en esta plataforma, en esta red social, tal vez hayan escuchado hablar de ella, tengan una idea, una noción de lo que trata, pero el día de hoy les voy a traer un poco de contexto de dónde viene esta plataforma y a dónde puede ir, a dónde podría ser que nos lleve, y en ese caso, ¿por qué sería importante que empieces a tener una cuenta en este momento? O tal vez no. LinkedIn es la red social para el trabajo, es como el Facebook, pero para trabajadores, entre todo el mundo, aunque de cierta manera también funciona como un Tinder de trabajo. Lo curioso es que esta red social ya es muy vieja, incluso es más vieja que Facebook, por poco, pero fue lanzada oficialmente el 5 de mayo del 2003. Hay que reconocer que una plataforma que sigue existiendo después de 20 años debe estar haciendo algo bien, ya que muchas no han sobrevivido a ese paso del tiempo. Y también reconocer que a veces la supervivencia se logra a través de ser comprada por otra compañía más grande y más... ¿Cómo decirlo? Microsoft. Dicha compra fue realizada en el 2016. LinkedIn cuenta con millones de usuarios, millones de cuentas. Sin embargo, por la naturaleza de esta red social, existe un pequeño problemita y es que la mayoría de estos usuarios no están activos la mayor parte del tiempo. Es esa cuenta que se crea y se olvida para siempre hasta que la necesitas para buscar un trabajo, lo cual no podría ser tan conveniente y lo verán en un segundito por qué. La popularidad de LinkedIn es diferente en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy popular, ya que es un país donde se toma más en cuenta a la hora de conseguir un trabajo, ya que no todos los trabajos se aplican de la misma forma. Por ejemplo, los trabajos que van enfocados al área empresarial, donde si eres empleado utilizas un trajecito, corbatita, o los trabajos relacionados a la tecnología, la digitalización del mundo. Todas estas personas que trabajan en estos ambientes laborales, en este tipo de carreras, son más propensos a tener una cuenta en LinkedIn, ya que son más útiles por sus características que ofrece. Una de ellas es el reclutamiento, el aplicar para un trabajo y que te den una entrevista de trabajo y que te contraten para el trabajo. Todo gracias a la conexión en la plataforma. Y aquí podríamos recalcar la importancia de las actualizaciones que se han realizado dentro de la red social, que no solamente le ha ayudado a mantenerse, sino también a atraer personas. Como el crear grupos, algo parecido a los grupos que te encontrarías en Facebook, donde podrás conectar con algunos otros profesionales de tu mismo campo laboral. Ya que puede haber una idea errónea de que LinkedIn solamente lo utilizas para buscar trabajo, pero es más complicado que eso, va más allá. Es una plataforma que te va a crear conexiones, que te va a crear un currículum de cierta manera. Esto no es ninguna novedad, sabemos que desde hace años que LinkedIn ha crecido en importancia. Un gran apoyo para los reclutadores de conocer a los nuevos potenciales empleados. Y con esto llegamos a la parte del futuro, el que podría ser nuestro siguiente paso en el trabajo. Cada día creciendo las tecnologías y creciendo las oportunidades de trabajo dentro de los campos de la tecnología, puede que tener una cuenta o perfil de este tipo te pueda ayudar mucho. Que alguien busque tu nombre en internet y te pueda encontrar con tu perfil de LinkedIn, en lugar de simplemente ir a tu Instagram o tu Facebook y juzgarte por esas plataformas. O peor aún, Twitter. Aunque es cierto que hay algunas desventajas. Si quieres encontrar trabajo y de un día para otro abres tu cuenta en LinkedIn y la llenas y la dejas ahí, no vas a tener tanta ventaja como los otros dos tipos de persona. Uno, la persona que tiene LinkedIn desde hace años lleva actualizando sus páginas, llevando los cambios de trabajo, las nuevas actualizaciones en cuanto a educación, que participa activamente en grupos, etcétera, etcétera, ya que LinkedIn favorece a ese tipo de usuarios. Y número dos, que no podría faltar en este mundo capitalista, aquellos que pagan por LinkedIn Premium. De veras. Una suscripción que le da a LinkedIn remuneración económica y a los demás usuarios que no tienen Premium, una desventaja. La diferencia no es tan significante, pero sí que es un factor. Pero no es todo lo que hace LinkedIn Premium, también es otra ventaja sobre la interacción con otros usuarios. No necesariamente que te ponga encima de las listas, aunque sí lo hace. Así que si quieres tener una buena oportunidad dentro de la plataforma y no quieres pagar LinkedIn Premium, tienes que empezar a crear tu cuenta. Porque como decía hace un momento, no sabemos lo que nos depara el futuro. ¿Qué trabajos que aún no existen, pero que en el futuro vamos a realizar y que esto nos podría dar una ventaja? El que en algún momento ya no se pidan los currículums en físico, sino que los reclutadores te pidan tu link a LinkedIn. Pero ojo con otra cosa muy importante que no debemos olvidar. Tengan cuidado con los datos, ya que en esta plataforma sería muy fácil poner demasiado de lo que haces, dónde, con quién, número de contacto, personas que conoces, etcétera, etcétera. Por eso hay que ser cuidadosos y pensar bien en lo que ponemos, como en cualquier otra red social, pero en esta especialmente porque es sobre trabajo. Digo, siempre está al riesgo. De lo que será en el futuro, no podemos tener asegurado nada. Pero déjame en los comentarios si tú ya tienes tu cuenta, si piensas crear una, si crees que no es relevante, déjanos tu opinión, tus argumentos. Recuerda que en cada video estaremos poniendo tus comentarios en la pantalla para que sean reconocidos. Así que pon buenos argumentos y echar un chisme. Nos vemos en un próximo video con otro tema, aplicación o noticia simple. Porque como decía hace un momento... No me acuerdo qué decía. ¿Qué estaba diciendo? Como decía hace un momento... Ya, 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 ya.